Gracias Aliso, muy amable por este espacio que me han brindado, la oportunidad que tengo de contarle a todos los facatativeños las oficinas que estamos adecuando aquí en la calle Octava número 807, con el ánimo de atender mejor a nuestros usuarios, de brindarle un sitio más cercano para todos, de fácil acceso, estamos en pleno zona centro de Facatativa y vamos a abrir las puertas de este nuevo punto de atención al usuario a partir del próximo lunes 5 de marzo. Bueno, ¿qué oficinas se van a tener aquí? Aquí vamos a despachar todo lo que tiene que ver con el área de mercadeo, el centro de atención al usuario, las niñas que atienden a los usuarios, sus PQRs, también van a estar el departamento de mercadeo y el departamento de relaciones con la comunidad. Bueno gerente, quisiera que le diera una invitación a todas las personas que cuentan con el servicio de Servi Generales para poder venir aquí a sus nuevas oficinas y ser excelentemente atendidas. Claro Alison, como tú dices, aquí los esperamos para atenderlos de la forma como se merecen todos nuestros usuarios, de una manera excelente, como nos hemos identificado con nuestro servicio también. Aquí estamos prestos a atender sus quejas, sus inquietudes, sus solicitudes, a partir del 5 de marzo, en la calle Octava número 807, punto de referencia diagonal a Rico Rápido, que yo creo que es un punto que todos conocen aquí en el centro de Facatativa. Bueno gerente, las recomendaciones y recordarle a todos nuestros televidentes, ¿cuáles son las separaciones que se deben hacer en las basuras para que sea una manera más fácil de pronto reciclar y de hacer un mejor trabajo? Bueno, yo creo que es un deber ciudadano, un deber ciudadano de poder contribuir a una sostenibilidad de nuestro ambiente, un mejor ambiente para nuestros hijos, dejar un mejor planeta, y la invitación para que hagan la separación en la fuente y apoyen a la cooperativa de recuperadores que a diario pasan incluso detrás de nuestros camiones haciendo ese tema de separación, facilitarle un poquito esta labor a aquellas personas que realizan esta importante labor todos los días. Muchísimas gracias gerente. Bueno, muy amables a ustedes por la invitación.